Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Agustín García, Trabajo y Cultura. En la quinta de mi tío. Vamos a hacer un día festivo para que no se pierda la tradición. Montando algunos caballos para que no se pierda esto. Montando algunos caballos para que no se pierda la tradición. Montando algunos caballos para que no se pierda la tradición. Conociendo los eventos camperos, las hierras, las jineteadas, una prueba de potro. Montando algunos caballos para que no se pierda la tradición. Montando algunos caballos para que no se pierda la tradición. Montando algunos caballos para que no se pierda la tradición. Yo soy Omar García. Soy el papá de Agustín García. Hoy decidimos hacerle algo acá. Hacerle un azadito. Una probada. Hay un primo acá, Pablo Palacio, que le cedió esta quinta, el alquila acá y bueno, decirle gracias a él por lo que le prestó la quinta mi padre es Alfredo García mi madre es María Luisa Huelmo por parte de mi padre él toda una vida anduvo con los caballos compra y venta de caballos por parte de mi madre también tenía dos hermanos Omar Huelmo y Feliciano Huelmo que también andaban con los caballos y así más o menos compartían todo el mismo deporte yo estoy estudiando en Río Cuarto en el colegio que se llama San Ambrosio que es un colegio agrotécnico y bueno, yo me fui a estudiar de acá de Villa Mercedes porque ese era un colegio muy lindo que es un colegio agrario y bueno, tiene todas las actividades que a mí me gustan relacionadas con el campo, la agricultura, la ganadería y bueno, también porque me sirve porque el día de mañana yo tengo pensado seguir estudiando lo que es la carrera de veterinario así que por eso me trasladé de acá de Mercedes y bueno, estoy en el último año allá de la escuela en el séptimo año en la escuela agrotécnica que es lo que es una probada acá tengo un primo que me ha prestado unos caballos que tiene 8 o 10 caballos son caballos chúcaros para quien no sepa o la gente que no sabe son caballos chúcaros y bueno, él los va a probar los ha atado, están palenqueados y hoy los va a probar para ver si anda alguno para la jineteada si hay alguno que corcové bien, lo deja y si no, bueno, si hay alguno que no corcové lo amansa o lo vende estamos haciendo un cordero a las brasas que pesa más o menos entre 15 y 7 kilos que lleva más o menos 3 horas de asado le pusimos la parrilla y le pusimos una chapa arriba para que fuera más ligero el proceso de hacerlo después, bueno, vamos a hacer unas empanadas fritas para compartir con la gente que viene acá como es lo tradicional bueno, el tema del internado allá en la escuela nosotros estamos de lunes a viernes allá nos vamos los lunes temprano de acá para llegar a las 8 o 9 y nos venimos el viernes salimos las 4 de la tarde de la escuela y bueno, estamos llegando acá tipo 7, 8, Villa Merced y bueno, también tenemos relacionado yo que estoy en el último año todo lo que es de cuarto año principalmente en adelante hasta séptimo se dedican todo lo que es la actividad práctica no es tanto lo aulico para que nosotros vamos haciendo las prácticas de siembra, de cosecha trabajamos con los animales con lo que es la ganadería tenemos tambo también tenemos la industria láctea que hacemos los quesos, los dulces todo para nuestra producción tenemos huertas lo que es el tema del parque bueno, nos manejamos aprendemos a manejar todos los tractores las máquinas salís vos entrás si no aprendés no sabés nada salís con todo sabido porque te enseñan de todo y bueno, sí o sí tienen que hacer todo lo que es todos los sectores de la escuela y bueno, el viernes cuando llegás bueno, vos venís con ganas estás toda la semana allá en Río Cuarto venís con ganas de juntar con tus amigos lo que también cuando te invitan un fin de semana a una hierra a una probada de potro a una jineteada uno se va siempre a esos destinos yu yu y Miren el vínculo que nosotros hemos tenido por el tema de los caballos porque hemos nacido un poco más, nacimos arriba de los caballos mi viejo toda la vida hizo el tema de los caballos así que bueno, nosotros teníamos tres, cuatro años y él los llevaba los llevaba con él los enseñó a andar a caballo así que bueno, todo ese es el vínculo que seguimos y bueno, mis hijos, yo también cuando eran chiquitos quizás estaban en la cuna y yo me iba una jineteada yo sabía montar también y me iba una jineteada y los llevaba ellos los vestía de gaucho quizás eran bebés después fueron creciendo empezaron a caminar les ponía una bombacha alpargata una boina y bueno, de a poquito fueron siguiendo el mismo juro que a mí me gustó que a mí me gustó ¡Gracias! La verdad que me llena el alma porque siempre a nosotros les gustó esto y bueno, hoy por hoy tengo dos pibes que les gustan los caballos, hay uno que ha empezado recién a hacer sus primeras armas, ha montado tres, cuatro veces, no ha montado una jineteada, pero bueno, de poquito se está alargando y bueno, para mí es un orgullo tener a sus hijos que más o menos les guste lo que a mí también yo lo he hecho y me ha gustado. Así que bueno, los voy a apoyar yo, siempre mientras yo pueda yo les he dicho que los voy a apoyar y les voy a enseñar lo poco que yo sé de mi parte, les voy a enseñar para que sean buenas personas y sigan el deporte que a mí me gusta y a ellos les gusta hoy en día. Agustín está estudiando en San Ambrosio, yo cuarto, está estudiando para veterinaria. Este es el último año que le queda, así que bueno, por un lado o por otro, por parte de mi vieja o mi viejo, va a seguir todo lo que es el campo, los animales. Termina este año la secundaria, séptimo año, pero el año que viene quiere salir a la facultad, así que bueno, esperemos que tenga suerte y lo vamos a apoyar para que siga todo lo que es del campo y los animales como les guste. Mira, gracias a Dios me pone muy contento de ver lo que hace algo que a él le gusta. Porque yo siempre le dije que hiciera algo que a él le gustara, no que uno no le iba a decir nada de que hiciera algo en contra. Pero bueno, gracias a Dios estoy muy contento porque no se llevó ninguna materia, ha rendido bien los siete años que está allá y así que bueno, los orgullese de seguirlo apoyando porque hace lo que a él le gusta. Mira, mi viejo, ellos nacieron atrás donde está el hipódromo viejo ahora, ahí atrás de la ruta, ellos nacieron todos ahí en una quinta. Después, bueno, con los años cuando crecieron, compraron acá en la calle San Luis, una quinta, que ahí debe ser más o menos 55, 60 años que están ahí. Y bueno, por parte de mi vieja, mi abuelo, Feliciano Huelmo, lo que era todas esas quintas, las enfardaba él. Así que bueno, por intermedio, mi viejo le ayudaba a mi abuelo, enfardaban juntos. Y bueno, por ahí se fueron conociendo con mi vieja. Formaron familia. Yo soy el mayor, Omar García. Yo tengo 43 años. Después está mi hermano Jorge, que es el menor, somos dos, tiene 41 años. Bueno, yo después, por una cosa, por otra, el destino me llevó a formar mi familia. Gracias a que tuve mi casa, yo me fui del lado de ellos. Pero bueno, mi hermano siguió con mi viejo, que ellos se dediquen a comprar, vender caballos. Mi hermano también dio unos caballos para la jineteada. Así que bueno, después siempre hemos estado en contacto. Más de allá que yo me fui la par de ellos, pero porque formé por mi familia. Después siempre hemos estado en contacto con el tema de la jineteada y todo eso. Todo lo que yo he aprendido, bueno, desde que, desde mi abuelo hasta lo que me enseñó mi papá, sí, lo adquiero, lo que es, ponerle hoy día, yo he empezado a montar. Y bueno, hoy día vamos a probar unos caballos y bueno, vamos a subir ahí. Y después lo que es una hierra, todo eso, para tirar el lazo. Y eso también he aprendido algo, a tirar el lazo. Y bueno, cuando vas a una hierra, te das el gusto de tirar el lazo, para comer el asado y para hacer un día lindo con amigos. Y lo que es también lo que he aprendido en la escuela, con la carrera veterinaria, todavía no soy recibido ni nada, pero allá te hacen hacer muchas prácticas que te sirve porque ellos te hacen lo que te enseñan, lo que es teórico y práctico, entonces vos en lo práctico lo aplicás, aplicás en una vacunación, lo aplicás en subirte a un tractor, en una máquina cosechadora, todo eso. Salís aprendiendo porque lo aplicás como conocimiento. No, 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 no. No, 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 no chanchos, ovejas, gallinas, pavos, porque en ese tiempo era una quinta que era todo campo, hoy por hoy si pasas por la quinta, alrededor es todo barrio, asfalto, o sea que ha cambiado todo, pero en ese tiempo era muy lindo y gracias a Dios se podía tener animales y era muy lindo porque bueno veníamos y nosotros nos veíamos la hora de hoy con mi hermano de llegar a la escuela para comer y salir a hacer las cosas del campo que a uno les gustaba, porque sea como seamos los criamos nosotros de chicos a la par de los animales así que sí o sí hacíamos todo lo que era la rutina de los animales. Bueno mirá cuando éramos chicos jugamos trompos, al bajilete, a las bolitas, que yo por ahí ahora le hablo a los pibes míos y bueno en ese tiempo era todo eso y ahora veo a los chicos están todo el día con teléfono, con la tecnología, con la computadora, salimos a andar de caballo, era toda la distracción nuestra, era todo sano, una cosa muy sana que tendría que volver a esos tiempos, yo no me arrepiento de haberlo vivido, porque fue muy lindo, en mi infancia todo lo que yo pasé gracias a Dios fue muy lindo y sana. Y bueno después formé mi familia, mi señora Claudia, que hace 23 años que estoy con ella, después tuvimos mi primera hija Celeste que en la actualidad tiene 20 años, después nació Agustín, que hoy es el que está cumpliendo 18 años y el tercero nació Mariano, que hoy por hoy tiene 13 años. ¡Gracias! 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 Bueno y lo que como yo he elegido festejar mi cumpleaños de esta forma, lo elegí porque para que no se pierda la tradición más que todo, porque vengo organizando con un mes más o menos de anticipación, acomodando acá la quinta, buscando algo para comer un cordero, buscar unos potros para probar con los amigos, para pasar un lindo día y bueno si no se puede hacer una guerra en el campo, se hace una probada de potros, se come un asado. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira mi madre gracias a Dios me dejó muy buena enseñanza. Fue una mujer que, gracias a Dios, los dio todo De chico, Dios le vive por nosotros Hasta el día de hoy Siempre ha estado en las buenas, en las malas En las enfermedades, gracias a Dios, siempre ha estado Y bueno, de parte de mi padre también Me ha dejado muy buena enseñanza Respeto, sabiduría He conocido gente que lo han conocido a él hace años O hoy por hoy me ven y bueno, me dicen Vos sos hijo de Alfredo Y me orgullese eso porque, gracias a Dios Todos lo tienen por buena persona, mi padre Así que me orgullese un montón de que Todos me pregunten hoy por hoy Por parte de mi padre, el hermano, Julio García Fue toda una vida Jesús María Él fue 50 y pico de años con los caballos a Jesús María Hoy por hoy, bueno, hace un año ya que falleció Que Dios le tenga la gloria Muy buen tío, compañero, amigo Bueno, muchos lo conocen porque Ha estado muy muchos años en la pantalla de Jesús María Y bueno, después ando recogiendo todo el país Él con los caballos Él con los caballos Y bueno, y por parte de mi madre también Tengo un tío, Omar Huelmo, que también tuvo tropillas Así que bueno, todo eso ha llevado a que mis hijos y la familia Sigamos hoy por hoy con el tema de la jineteada ¡Suscríbete! A él le gusta muy mucho, es una pasión que tiene por los caballos Y hoy está muy feliz de hacer esto No se le pudo hacer un cumpleaños como queríamos nosotros en un salón Pero está orgulloso de estar con los amigos Y la gente que aprecia hoy en este día Y de probar, como te dije, porque a él lo que le gusta La pasión a los caballos Así que bueno, quizá está más contento de poder estar hoy con los caballos Que haber hecho el cumpleaños en un salón ¡Estancias y tradiciones! Historia, trabajo y cultura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!